Buenas amigos, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no hacía un vídeo, pues digo, pues voy a hacer uno. Bienvenidos al Momento M. ¡Qué bandana, eh! Mi nuevo look. Pues nada, yo que estoy analizando siempre cosas y pensando, hoy he llegado a una conclusión, que hay cosas que decimos por decir sin pensarlas y si te pones a pensar, muchas no tienen sentido, las decimos por costumbre. Por ejemplo, llegas al trabajo por la mañana, a las 7, a las 8 de la mañana, cuando llegas, un lunes. ¿Qué es lo que dices lo primero cuando entras por la puerta? Buenos días, lo dices a todo el mundo. A ver, pongámonos a pensar. Un lunes, a las 8 de la mañana, ahí dormido, con la legaña aquí, que parece un ravioli. ¿Buenos días? No, sería más un... Oh, te acompaño en el más sentido, pésame o llévame, señor, con... ¿No sabéis? Algo malo sería. Lo decimos por decir. Si es un viernes, vale, pues dices buenos días, es viernes. Pero bueno. Otra cosa, por ejemplo. Por ejemplo, cuando decimos, antes de comer, que aproveche. A ver, que lo digas o no, me lo voy a comer igual. Pero ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Cuando dicen que aproveche. Siempre te lo dicen cuando tienes ya la comida en la boca. Y hay dos opciones. La primera, no dices nada porque tienes la boca llena y quedas como un antipático. O dices, de nada, gracias, de nada, y con la boca llena y pareces un cerdo. O sea, que me lo digas o no, pues va a ser lo mismo. O sea, ponés a pensar. O esas preguntas tontas, por ejemplo, cuando quedas con alguien y viene, ¿no? Y dices, ah, ¿ya estás aquí? A ver, no, soy un holograma que viene del futuro para decirte que eres tonto. ¡Claro que estoy aquí, coño! O, por ejemplo, eso es muy famoso. Cuando alguien se cae en el suelo y estás ahí, ah, y te dicen, ¿te has hecho daño? ¿Te has hecho daño? Y tú, no, es que cuando estoy contento me sale sangre, no te jode. No sé, se me ha ido así un poco la pinza hoy, pensando estas cosas. Es un vídeo así un poco, no como los de antes, pero ya voy a ir pillando. Bueno, decidme si os gusta, decidme si queréis que hable de algún concreto y esas cosas. Ah, y tengo ya en el Instagram, Instagram TV. Seguidme. Besos.